Adelante Dani. Perfecto pues, muchas gracias, bien buenos días a todas y todos. Gracias a todos. Para ello tenemos el gusto de contar con una serie de panelistas con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y particularmente en temas relacionados con la situación de personas migrantes en México, el cual me permite presentar de manera breve antes de comenzar a darles la palabra. En primer lugar nos acompañan las comisionadas Esmeralda Arosemena de Troitinho, relatora para México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida comisionada. Yulisa Mantilla Falcón, relatora de los derechos de las personas migrantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia de Uriel Sala Segovia, oficial asistente de enlace en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bienvenido Uriel, muchas gracias por acompañarnos. Como parte de Sociedad Civil nos acompaña la directora de una de las organizaciones, compañera de lucha de la Comisión Mexicana y con quien hemos trabajado de forma más cercana en tema de alertas migratorias, Ana Saiz Valenzuela, directora de Sin Fronteras IAP. Bienvenida. Y finalmente, con mucho gusto y cariño, les presento también a Graciela Rodríguez Manso, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien presentará a manera de introducción algunos de los hallazgos del informe y a quien les cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Daniela. En México tenemos muchas fronteras, algunas visibles y otras invisibles. El informe que presentamos el día de hoy trata justamente sobre las segundas, las barreras legales y políticas que no podemos ver, pero que a través de la tecnología nuestro país ha levantado para controlar la movilidad humana. Hay muchas personas a quienes agradecer hoy. Comisionadas Esmeralda Arosamena, Yulisa Mantilla, Uriel Salas, Ana Saiz y Daniela Reyes. Gracias por estar hoy aquí y gracias justamente a personas como ustedes, la lucha por los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares continuar. Gracias por acompañarnos en este día. Nos imaginamos que muchas de las personas que nos escuchan se preguntan qué es precisamente una alerta migratoria y si eres abogada, abogado, paralegal, perteneces al Poder Judicial o incluso al Instituto Nacional de Migración, o eres una persona extranjera que tiene una alerta a su nombre, es probable que tengas muchas preguntas. Es por ello que surge el proyecto de hacer este informe para ustedes, para quienes como nosotros buscamos algunas respuestas. Y en la comisión comenzamos a explorar este tema hace más de siete años, cuando personas solicitantes de asilo y refugiadas acudieron a nosotras a pedirnos ayuda porque se enteraban que tenían una alerta a su nombre. Cuando asumimos la representación legal de estos casos, nos encontramos con una figura jurídica mal instrumentada, pero ampliamente aplicada. Una facultad del Estado con amplios márgenes de discrecionalidad y enormes consecuencias en el ejercicio de derechos de las personas extranjeras. Y contrario a la razón, nos hallamos con un vacío casi total de la información sobre este tema. Es por ello que decidimos documentar los casos a fondo y hacer solicitudes de información a las autoridades, porque necesitábamos comprender mejor cómo es que se estaban vulnerando los derechos de las personas con tanta impunidad. Y es así como nace el informe Fronteras Invisibles de México, que es un trabajo que se compone de cinco capítulos, un apartado de conclusiones y uno de recomendaciones al Estado mexicano. En resumen, lo que les presentamos es un recorrido histórico de la aparición de las alertas migratorias en México, un análisis legal de las normas que la contemplan, un análisis estadístico de los registros migratorios en México y en su parte más extensa y compleja, un análisis del impacto de las alertas migratorias en los derechos humanos. En el último capítulo, les compartimos algunas experiencias que la Comi ha acompañado en los últimos años, principalmente de personas solicitantes de refugio o refugiadas que cuentan con una alerta migratoria a su nombre que les ha impedido el ejercicio pleno de sus derechos. Y pues con esta presentación de este informe, esperamos desde la Comisión que nuestra trayectoria, nuestros aciertos y desafíos les ayuden a quienes necesitan llevar un caso ante la ley. Las autoras de este informe hicieron un gran esfuerzo por traducir a un lenguaje claro y sencillo la información, aunque en realidad es un tema que está hecho para ser confuso, complicado y contradictorio. Haré lo posible en estos minutos por compartirles los principales hallazgos del informe y las principales razones por las que las alertas migratorias son una figura jurídica violatoria de derechos humanos. Para ello, me gustaría primero invitarles a realizar el siguiente ejercicio de imaginación. Imagínense que viajan a Costa Rica y en la frontera les impiden el paso. Cuando le preguntan a las autoridades la razón, les responden que no pueden dárselas y que no pueden ingresar al país ni pedir ningún tipo de permiso migratorio. Acto seguido, los deportan. Ahora, imaginen este mismo escenario, pero el país al que intentan ingresar es a Estados Unidos. ¿Su reacción fue la misma en ambos casos? Es probable que su respuesta sea negativa y es que a nivel global las políticas migratorias están gravemente ligadas a la política de seguridad nacional de cada país. Es probable que sintamos que Estados Unidos es más dado a restringir arbitrariamente el ingreso de personas extranjeras a su territorio, pero que nos sorprenda una actitud similar en un país como Costa Rica, porque Estados Unidos es un país ampliamente reconocido como militar, al contrario de lo que sucede con Costa Rica. Desafortunadamente, México ha adoptado un enfoque de seguridad nacional muy similar al de Estados Unidos. En el informe hacemos un recorrido histórico de cómo los ataques terroristas a los Estados Unidos en 2001 y los tratados firmados con el gobierno mexicano dieron paso al uso de sistemas de control y registro digital de las personas extranjeras que crearon la terrible figura de los registros y las alertas migratorias. Este es el origen y el sustento de las alertas migratorias. Es una figura de naturaleza militarista que, como todo lo que es creado con ese fin, es aplicada de manera generalizada cuando debería de ser una herramienta excepcional y estrictamente regulada. Y bueno, la escasa regulación o legalidad de las alertas y registros migratorios es básicamente el meollo del asunto. De acuerdo al principio de legalidad, es necesario que las personas conozcan el sustento jurídico de cualquier acto de autoridad para estar en la posibilidad de defenderse. Y el problema es que esta figura no se encuentra regulada en la ley de migración y si bien el reglamento de la misma ley establece algunos supuestos para su interposición, el documento que verdaderamente establece los procesos y efectos jurídicos relacionados con la interposición de una alerta migratoria es una norma interna del Instituto Nacional de Migración que nunca ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Lo que sabemos por el reglamento de la ley de migración es que una alerta migratoria es interpuesta cuando se identifica que una persona representa un riesgo para la seguridad pública o nacional de México y por lo tanto es necesario restringir su ingreso, permanencia o salida del territorio nacional. Entonces, la ambigüedad y amplitud de los supuestos por los cuales la autoridad migratoria puede solicitar el registro de una alerta migratoria le otorga una excesiva discrecionalidad en su uso y propician su aplicación generalizada, incluyendo a personas que ingresan de manera irregular al territorio mexicano, lo que implica una práctica de sanción y criminalización de la migración indocumentada. De acuerdo a nuestros hallazgos, las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración sugieren que las alertas migratorias han sido utilizadas como medidas de control migratorio en ingresos masivos de personas extranjeras a México. En 2018 hubo un incremento significativo de alertas migratorias incorporadas en contra de nacionales de Honduras, año en el cual ingresó una caravana de migrantes por la frontera sur del país. Y esto no solo es una manifestación clara de la securitización de la política migratoria mexicana, sino que evidencia el abuso que se hace de los registros migratorios, ya que estos pueden ser incorporados por causas no graves sin que se realice una revisión judicial o escrutinio mayor. Otro elemento que nos permite observar el uso abusivo y desproporcionado que se realiza de estas figuras son sus efectos jurídicos. De acuerdo con la información disponible, los registros migratorios pueden ser restrictivos o informativos. Y a su vez, estos registros deberán señalar si la persona en cuestión representa un nivel alto, medio o bajo riesgo, dependiendo de las causas por las cuales se le hubiera levantado el registro migratorio. No obstante, en la práctica, sin importar qué tipo de registro migratorio tenga una persona y cuál sea el nivel de riesgo que se considere que esta representa, los efectos jurídicos de este registro serán los mismos. A la persona se le impide acceder a cualquier tipo de permiso migratorio, se le impide ingresar a territorio mexicano y se le impide ser liberado de una estación migratoria. Sin importar siquiera si la persona es solicitante de refugio o haya sido reconocida como refugiada. Y entonces, la escasa y poco clara regulación que existe al respecto es en su mayoría clasificada como información reservada. De modo tal que quienes se ven afectados por estos registros no pueden siquiera conocer los procedimientos a través de los cuales fueron sancionados. Esta falta de publicidad de las normas impide que los sujetos a quienes están dirigidas estén en capacidad de cumplirlas. Resta certeza jurídica a la ciudadanía y evita que ésta pueda vigilar la legalidad en el actuar del Estado y sus representantes. Por lo anterior, el informe analiza el impacto que genera la figura de las alertas migratorias en el derecho de acceso a la información, al principio de legalidad y las garantías del debido proceso, el derecho a la libertad y a la integridad personal, el respeto del principio de no devolución y el derecho a solicitar y recibir asilo de las personas extranjeras. Asimismo, el informe destaca que si bien todo lo anterior es hecho bajo la justificación genérica de proteger la seguridad nacional, esto no puede convertirse en un argumento absoluto para evitar la publicación y difusión de cualquier tipo de información relacionada con los registros migratorios. El informe analiza algunas tendencias en la incorporación de las alertas migratorias en México en el periodo de enero de 2010 a junio de 2019. En total, en ese periodo se estima que hubo un número aproximado de 264.204 alertas migratorias incorporadas en el sistema del Instituto Nacional de Migración, de las cuales un 39.4% habían sido solicitadas por el propio Instituto Nacional de Migración, mientras que el 60.6% restante por distintas autoridades nacionales y extranjeras. Finalmente, en su último capítulo, retrata la experiencia adquirida a través de 15 casos de personas migrantes solicitantes de asilo y refugiadas que fueron representadas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en diversos procedimientos jurídicos para combatir alertas migratorias que les fueron interpuestas. Y en este capítulo se analiza la forma en que una persona extranjera puede enterarse de que tiene un registro migratorio en su contra y se habla sobre una situación que es muy alarmante. Las facultades que tienen las aerolíneas para encargarse de la custodia de las personas extranjeras alertadas una vez que el Instituto Nacional de Migración determinó su rechazo en el ingreso a territorio nacional. Aquí se hace referencia a casos específicos representados por la Comisión Mexicana en los cuales personas que contaban con alertas migratorias fueron rechazadas en el aeropuerto y a su llegada a México fueron obligadas a firmar documentos cuyo contenido no se les permitió leer. Además, se les mantuvo durante horas e incluso días en cuartos con un espacio reducido donde permanece la luz encendida todo el tiempo y que no cuenta con suficientes colchonetas o cobijas y se les limitó el acceso a agua o alimentos. No se les proporcionó información sobre su ingreso o rechazo ni se les permitió comunicarse con sus consulados, familiares, abogados e intérpretes en caso de necesitarlo. Entonces, tenemos mucho que compartirles sobre las alertas migratorias y tenemos muchos cambios que exigirle a México. Les invito entonces a conocer el informe y a seguir generando información sobre esta problemática. Agradezco especialmente a las autoras del informe por el gran esfuerzo que implicó sintetizar y descifrar tanta información para crear una herramienta más para quienes trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Hemos trabajado en llevar al reflector este tema. Las organizaciones presentes en este panel trabajaron incansablemente para llevar este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo de audiencias del año pasado y seguiremos dando la batalla ante los tribunales para que estas fronteras invisibles sean reguladas, públicas y justas. Muchísimas gracias por tu intervención, Graciela. Creo que es muy importante esto que mencionas al final, la interlocución que hemos logrado establecer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por eso es que nos alegra, además de poder saludar a la Comisionada Esmeralda Rosemena y Ulisa Mantilla, poder dialogar con ellas, mantener el análisis de este tema que es tan importante y tan complejo, que obviamente no es algo que podamos agotar en este panel, pero al que sin duda le tenemos que dar seguimiento y del que esperamos este informe pueda aportar a esta discusión. Entonces, antes de acaparar más la palabra, le doy el uso de la voz a la Comisionada Esmeralda Rosemena para que nos comparta sus reflexiones sobre el tema. Bienvenida, Comisionada. Muchísimas gracias, un saludo respetuoso y solidario a este trabajo tan incumiable. Tú le llamas una herramienta, sí, lo veo así, como una herramienta con la que las personas defensoras de derechos humanos pueden contar con los mecanismos, las fórmulas, las ideas, los medios para enfrentar una situación tan compleja. Mi agradecimiento por esta invitación. Bueno, ustedes saben que la Comisionada Yulisa es la relatora temática para las personas, ya no le decimos migrantes, comisionada, las personas en movilidad humana, con esta posibilidad de un concepto de protección integral a todas las personas que por una u otra razón tienen que moverse de su lugar de origen. Mi complacencia poder compartir con ustedes, con mis compañeros del panel, estos momentos. El informe, tengo que confesar, tengo que empezar a digerirlo muchísimo con todos los elementos que contiene. Pero en mi calidad de relatora para México, sí quiero destacar esto que decías, Graciela, en momentos antes. Ha habido una comunicación ya con la Comisión. Esta oportunidad que tuvimos de la audiencia temática nos dio ya un panorama con respecto a este concepto que también lo define con mucha gráfica. las alertas migratorias para enfrentar fronteras invisibles. Y cómo esto tiene un impacto en los derechos humanos, en esa visión multidimensional de los derechos humanos que pueden verse afectados para las personas que tienen una necesidad de movilidad, de moverse de su país de origen. Y eso hace que para la Comisión, concluidas también hablando de las investigaciones que se dieron, de los análisis de casos muy puntuales, identificar torturas, identificar el señalamiento de no espacio para vivir, falta de comunicación, cosas básicas en materia de derechos humanos. Y no solo este momento clave de una detención que resulta ilegal, arbitraria, criminalizante, y que el Estado pueda solo señalar como explicación la seguridad nacional. Entonces, es necesario una visión como la que ustedes plantean en el informe. También felicito a los autores, autoras de este documento por su gran valor. En mi calidad de relatora para México, siempre he reconocido la grandeza de ese país y siempre añado a esta expresión el reconocimiento de su grandeza, la necesidad de que México tenga esa grandeza en la justicia, que su visión de grandeza se proyecte a la justicia en todos sus espacios. Yo quiero plantear algunos elementos. Dejo a la comisionada Yulisa con la esencia de la temática migratoria, pero quiero destacar en este contexto el trabajo que ha hecho la comisión con México y la necesidad de identificar precisamente la situación de los derechos humanos, su necesidad de aseguramiento, de efectividad, de protección y la comisión ha publicado por lo menos dos informes en los cuales se aborda la temática en este concepto de seguridad ciudadana y los derechos de las personas en movilidad. Perdón, disculpen un momento. Es la emoción del tema. Movilidad y acceso a los DESCAP. En el informe eso se presenta. La situación de los derechos humanos en México desde el 2015 con una específica posición de los derechos de las personas migrantes. La visita que hicimos virtual dirigida por la comisionada Yulisa, una visita que nos permitió con sus limitaciones, entendemos, pero que nos permitió hacer un contacto con ustedes, pero también con las autoridades del Estado y poder plantear observaciones muy específicas lideradas aquí por la comisionada en ya publicadas también. Perdón, tengo un acceso de tos. Pero en las cuales estas observaciones hacíamos o hacemos un específico detalle de cómo, en materia de lo que ustedes han hecho, la Comisión Nacional, la Comisión Mexicana, cómo estos elementos de la tecnología, de la falta de unos datos confiables, y el resultado con esta producción de alertas, la ubicábamos precisamente en este concepto que tú has señalado, es una figura de naturaleza militarizada o militarizante, o de la doctrina de la seguridad, y que de no contar con una regulación, como también explicas, una regulación que asegure la legitimidad de lo que constituye una acción de producción de una alerta. Ustedes señalan, no es ustedes, así está planteado, es una norma de carácter interna que la falta de acceso de la persona que está afectada por la alerta a conocer precisamente su contenido o la falta de posibilidad por parte del abogado, o de la persona a la que pide un apoyo técnico, no se pueda tener ese acceso. Hablamos entonces de una discrecionalidad absoluta, de un uso abusivo que puede darse, porque si no hay control, pues el resultado puede ser abusivo. Entonces, esta necesidad para la Comisión Interamericana de darle al concepto de movilidad humana una centralidad, implica definitivamente grandes desafíos para la búsqueda, para la posibilidad de que todos los derechos sean atendidos. Un poco lo que en las observaciones preliminares la Comisión plantea. Quiero indicar además el tema de México y la frontera con Estados Unidos y la caracterización muy puntual de esta frontera. Yulisa no estaba todavía con nosotros, la comisionada, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la frontera sur de Estados Unidos. Y lo que realmente llegamos a ver allí, identificar desde la posición de Estados Unidos, las condiciones en que las autoridades de Estados Unidos en el tratamiento precisamente de esas personas que buscan el asilo, el refugio, etcétera, condiciones de una de una gravedad en materia de derechos humanos, que veíamos con mayor impacto en esta fórmula de quédate en México para ver cómo vamos y después llegabas a México y no sabías ni siquiera a dónde llegabas ni quién podía dar ninguna respuesta de ese quédate en México. Entonces, las alertas migratorias como una respuesta de control. Mi pregunta a ustedes, hoy la sociedad mexicana, las instituciones responsables han demandado esta norma de materia migratoria a nivel constitucional constitucional, cuáles son las, a lo mejor está en el informe y no lo he podido identificar, pero hay un camino, hay una vía que podamos utilizar para que México como Estado con responsabilidades y obligaciones internacionales en esta materia, la identificación de los principios que también la comisión ha planteado en esta materia para demandar una posición que bueno, vamos a poner que sea necesaria una figura de alertas, pero una legitimación de esta figura con los mecanismos y con los procedimientos, protocolos y posibilidad de una información completa, verás, de lo que esto implica para los trámites, para el apoyo técnico y para el propio, para la propia persona que demanda, que quiere o que necesita esa protección internacional. Yo pienso que el informe nos va a permitir una revisión muy exacta de dónde estarían precisamente estas fallas que a la hora de la aplicación de una alerta la comisión pueda identificar cómo precisamente violatoria de un derecho, violatoria de los principios que rigen la materia para hacer entonces un llamado correspondiente a su atención. Yo estoy segura que la comisionada Julissa tiene un panorama muy exacto y muy claro del impacto que estas alertas migratorias tienen en la protección integral de todos los derechos. y voy a poner un pedacito final para los niños, niñas y adolescentes. Yo como relatora para esta temática la situación de los niños migrantes no acompañados que pueden estar afectados incluso por una situación de alerta respecto de sus padres, respecto de su familia o respecto de la persona con la que vaya y eso es una situación de gravedad extrema. Muchas gracias a ustedes y Julissa yo te doy a ti la batuta que sé que vas a tener una intervención genial. Muchísimas gracias comisionada, muy importantes todos sus comentarios, particularmente la mención de los niños, niñas y adolescentes que pueden encontrarse afectados por este tipo de alertas. ahondaremos un poco más en el transcurso de la presentación y su pregunta no la dejamos en saco roto, la tenemos muy presente pero la ponemos en pausa para poderla contestar al final de las participaciones. De forma previa a darle la palabra a nuestra siguiente ponente aprovecho este espacio para contarles que el informe completo ya se encuentra disponible en la página web de la organización y a partir de ahora dejaremos el enlace en los comentarios de esta transmisión en Zoom y en Facebook y también podrán encontrarlo más adelante en nuestras redes sociales para que puedan conocer el contenido completo del texto. Dicho eso este pequeño anuncio y le doy con mucho gusto la palabra a la comisionada Yulisa Mantilla bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y todas muchísimas gracias por esta invitación para este informe que además me quedé pensando un poco escuchando a Graciela y a la comisionada Rosemena ese tema del título de fronteras invisibles como si no tuviéramos ya tantos problemas con las fronteras visibles para encima tener fronteras invisibles entonces inicio con un agradecimiento también un saludo muy respetuoso a la comisionada Rosemena mi compañera de comisión y de visita virtual y además relatora para México un saludo para Graciela Uriel Daniela Anaís a todas las personas que están en este momento conectadas aquí sobre todo aquellas personas que pueden definitivamente ser parte de esta situación que hoy estamos hablando que han sido o pueden ser afectadas por esta situación de estas alertas y registros quiero iniciar además recordando algo que puede parecer muy obvio pero que quizás para las personas que no están tan vinculadas al sistema interamericano es necesario recordar como la comisión interamericana dentro de todas sus funciones además de las funciones que quizás son más conocidas como el tema de presentar denuncias o medidas cautelares tiene una función amplia de monitoreo y en este monitoreo que se hace de una manera diferenciada está por un lado el trabajo en países que es el que tiene la comisionada por ejemplo para el caso de México pero también el monitoreo temático que es esta relatoria para personas de movilidad humana que tengo a cargo y por qué lo recuerdo porque la base fundamental de nuestro trabajo es la convención americana de derechos humanos y hay un artículo los artículos básicos el artículo 1 y el artículo 2 que muchas veces los estados y la propia sociedad civil quizás conoce pero no necesariamente le da esta dimensión que ahora es importante recordar cómo en el artículo 1 los estados se han comprometido voluntariamente a respetar y a garantizar los derechos de las personas y para cumplir este respeto y esta garantía se tiene que utilizar el artículo 2 que establece que los estados tienen la obligación de adoptar la normatividad interna necesaria para cumplir con sus obligaciones internacionales y adaptar aquella legislación que ya existiera de modo que no se incumplan con estas obligaciones esto que es la obligación general debe también recordarse en estos momentos y en las medidas que cada estado dentro de su libertad de establecer políticas migratorias necesarias importantes urgentes no pueden desconocer un enfoque de derechos humanos y sobre todo el que deriva de la convención americana a la cual se han obligado libremente a este marco normativo yo también quería recordar un documento que la comisión en el 2019 emite que son los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes incluidos refugiados apátridas víctimas de trata que parte reconocer los derechos humanos de las personas independientemente de su situación migratoria reconoce además y le dice a los estados que estas obligaciones generales del artículo 1 y el artículo 2 deben estar orientadas por estos principios tanto para el desarrollo de legislación reglamentación decisiones administrativas políticas públicas prácticas ya la propia comisión como una entidad autorizada de interpretación de estos de estas obligaciones en este caso con los principios le dice a los estados a esta obligación general denle este foque particular y a esto los principios también recuerdan algo que la la relatora de México nos decía también este principio de no discriminación de cómo cualquier medida debe distinguir a quién está afectando y si al afectar en estas alertas migratorias no solamente a personas individuales sino a sus familias y por supuesto también a niños y niñas que pueden estar transitando digamos debido a toda la situación general que ya conocemos y que hace de México un país de tránsito tanto de digamos de tránsito hacia la migración hacia el norte la migración de regreso y además de desplazamiento interno ¿no? y eso es algo que hay que recordar como recordaba también la relatora Aro Semena en esta audiencia que tuvimos ¿no? donde estuvimos juntas además ya y también lo recordaba Graciela ya se planteaban las dificultades los retos la afectación que se estaba dando particularmente por este sistema y este enfoque de seguridad y así quisiera hacer una reflexión general los estados tienen el derecho la posibilidad e incluso la necesidad de regular la migración pero debe haber lo que se llama la ponderación cuando en este estado de esta necesidad de regular sea por razones de seguridad o demás hay una afectación con los derechos humanos de las personas hay que hacer un ejercicio de ponderación que el estado debe efectuar en aras de la debida diligencia entonces a este marco normativo también y a estos principios quería recordar un insumo de la propia Relatoría de Migrantes de la Comisión Interamericana que se enmarca en lo que hoy nos están contando el año pasado en diciembre nosotros publicamos el informe sobre debido proceso en los procedimientos para la determinación de la condición de la persona refugiada y apátrida y en el tema de la protección complementaria y por qué mencionamos este tema del debido proceso no solamente porque ya desde el artículo 8 y 25 de la convención el acceso a la justicia y el debido proceso es una garantía necesaria sino porque queríamos hacer énfasis en todos los estándares recomendaciones aproximaciones para enfrentar los flujos masivos de migraciones y además los movimientos migratorios mixtos cuando Graciela mencionaba el caso de las personas de Honduras en el marco de la entre comillas caravana también quiero recordar algo que está ya en la jurisprudencia interamericana que es el principio de la debida diligencia cuando los estados desarrollan sus obligaciones tienen que hacerlo con debida diligencia y esta diligencia debe ser reforzada lo ha dicho la corte interamericana cuando hay un conocimiento del riesgo hay un conocimiento del riesgo y grupos determinados que pueden estar afectados por este riesgo entonces cuando ya hay además anotaba aquí la documentación desde el 2010 que se han documentado estos hechos es decir que ya es conocido este riesgo entonces a todo el análisis concreto sumaría también esta situación de debida diligencia más allá de este informe ya lo venían diciendo desde las audiencias y los demás casos que se han presentado a esto quiero sumar un elemento contextual que debemos mencionar y recordar siempre si ya era difícil toda esta situación lo es más ahora en que atravesamos una situación de pandemia una situación de COVID donde lo que tiene que ver con la afectación directa a personas en nobilidad humana se exacerba el riesgo porque aquellos centros o estaciones migratorias que a la larga y en la práctica muchas veces incorrectamente equivalen a centros de detención hay un riesgo adicional de contagio ante el tema de la pandemia por estas razones y en este marco es que nosotros consideramos que este informe es sumamente importante no solamente por este análisis histórico y esta interpretación de las medidas sino que al recoger casos concretos le dan no solamente a la sociedad civil al estado y a la propia comisión insumos valiosísimos para la orientación de nuestras recomendaciones además nos nos introducen este tema de las variables de transparencia el tema del debido proceso como nosotros decíamos no solamente en lo judicial sino también en lo administrativo hay algunos temas que quiero resaltar por un lado el tema y que el informe lo hace bastante bien es como el tema de los sistemas electrónicos que son necesarios que son importantes son complejos son complejos de entender son complejos de implementar y por tanto necesitan y urge que se les incorpore un tema de transparencia y de conocimiento y de información yo siempre he dicho como abogada imagino que abogados y abogadas también lo dirán o lo pensarán que cuando el procedimiento es tan complejo cuando las normas son tan poco conocidos cuando se hace reserva e incluso de aquellos mecanismos que no necesitarían tanta reserva estamos haciendo estamos impidiendo el acceso a la justicia y el acceso al debido proceso a mayor transparencia mayor claridad y a mayor claridad mayor protección de derechos humanos cuando yo recordaba el principio de debida diligencia quiero recordar también como el estado los estados deben demostrar que han hecho todo lo posible y hacer todo lo posible es garantizar y lo dice muy bien el informe no solamente la transparencia sino por otro lado la existencia de recursos internos de reclamo y apelación ¿de acuerdo? no puede utilizarse en el ánimo de la seguridad mecanismos que impidan la información y que además pongan en mayor riesgo a las personas entonces a ese tema de lo complejo de los sistemas electrónicos sumo el otro tema que es el tema de los datos personales hay una serie de recopilación de información personal pero que este uso de la información ¿a quién se le comparte? ¿cuánto tiempo una persona está en registro y luego en alerta? ¿por qué una persona se viene a enterar justamente cuando quiere ingresar que está en esta situación de alerta? nos habla también de datos personales y el derecho a la privacidad y la intimidad es un derecho fundamental reconocido ya por la convención y la jurisprudencia y quiero recordar de manera específica el principio 64 de estos principios generales del 2019 que es la garantía de protección de los datos personales y voy a leer una parte los estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos personales e información a que tengan acceso mientras gestionan trámites migratorias o de cualquier otra índole en consonancia con el derecho a la privacidad los estados deben actuar al momento de establecer políticas migratorias no solamente el hecho que se pone en riesgo la información sino que hay un respeto a la privacidad y además la garantía nuevamente de la no discriminación entonces a este tema de la complejidad a este tema de la transparencia a este tema de la protección de los datos nuevamente destacar la importancia de los elementos del debido proceso y además como decía García que me pareció muy interesante ¿cuáles son las consecuencias de estas alertas y estos registros? quizás en el papel o en lo ideal sería la consecuencia es la seguridad pero ¿cuáles son las consecuencias reales? ¿qué significa el rechazo o la expulsión de un país? y además como decía en la exposición y está en el informe cuando no se toma en cuenta si la persona es refugiada o necesita una protección internacional hay un agravante y por eso nosotros consideramos que cualquier alerta registro o cualquier mecanismo debe contemplar la situación particular de las personas a las que eventualmente se les aplica y algo que es esencial el principio de no devolución el no refuelment es decir que una persona que porque huye de una violación de derechos humanos trata de ingresar a un país no se le puede devolver al país del cual está viniendo y ese es un principio esencial que incluso la propia corte interamericana en sus casos ha resaltado si a eso se le suma que no hay una reglamentación clara o explícita de las alertas migratorias ahí también expresamos la preocupación y a eso me refería con la necesidad de la existencia de mecanismos claros y que tengan digamos esta transparencia y este conocimiento finalmente quiero enfatizar en algo que es muy importante para la comisión interamericana y que lo decía al inicio cuando hablamos del principio no de discriminación y es la necesidad de esta mirada diferenciada e interseccional no se puede aplicar una medida como si fuera un único grupo o un único digamos un grupo uniforme el que trata de ingresar a un país ¿no es cierto? y esto implica qué estereotipos están consagrándose qué impacto tienen las mujeres por ejemplo se aplica la misma circunstancia si se trata de una mujer embarazada o no qué pasa con las personas LGTBI que por ejemplo tienen un documento de origen en sus países y al momento de ingresar a México o a otro país hay un cambio en el tema de la regulación entonces todas estas circunstancias que en la comisión estamos planteando y con esto ya voy terminando deriva en primer lugar de recordar los estándares interamericanos en segundo lugar recordar el principio de no discriminación el principio de vía de diligencia y sumo uno adicional establecido en el artículo 29 de la convención americana el principio las normas de interpretación del principio pro persona y finalmente agradecer por eso la existencia de este informe pero no solamente el informe que hoy entregan y que Daniela nos contaba que ya está listo para leer sino el trabajo de acompañar a cada una de las personas de documentar de informar y cierro entonces con un saludo a cada una de las personas que han participado en el informe en quienes los han elaborado en quienes han dado su testimonio y retirar el compromiso y la preocupación de la comisión interamericana de cada una de sus relatorías en tomar en cuenta esta información y seguir trabajando por recordar algo que parecería esencial cuando surge el derecho internacional de los derechos humanos surge por tal por el reconocimiento de la dignidad de las personas y la dignidad de las personas no depende ni de una nacionalidad ni de un documento y mucho menos tampoco de un pasaporte muchas gracias muchísimas gracias por su participación tan amplia tan completa tocando tantos puntos tan interesantes y tan importantes comisionada y creo que uno de ellos que no se puede resaltar lo suficiente es el tema de los efectos en la vida de las personas podemos hablar y teorizar mucho acerca de los andamiajes jurídicos pero lo más importante de todo esto es la manera en la que afectan a personas en su vida incluso en el goce de derechos tan fundamentales como puede ser su libertad su seguridad o la vida misma entonces me parece que son unos puntos muy interesantes a tomar en cuenta estoy segura que para entrar un poco más a detalle en las cuestiones relacionadas con necesidades de protección internacional Uriel nos va a ayudar a profundizar un poco en estos temas dada la naturaleza del puesto que él tiene y solamente un nuevo anuncio pequeño antes de darle la palabra a Uriel y es que a todas las personas que nos acompañan en las dos transmisiones les invitamos a dejar sus preguntas en la sección de comentarios pues al final de las participaciones habrá un breve espacio para responderlas sobre esto solamente comentarles que no se responderán consultas sobre casos particulares si eres una persona extranjera que tiene una alerta migratoria que está limitando tus derechos te invitamos a contactarnos directamente para ofrecerte una asesoría personalizada o a estar atenta a nuestras redes sociales porque durante las próximas semanas estaremos abriendo talleres virtuales especiales para resolver las dudas que puedas tener en este tema y de ser posible acompañarte en tu proceso legal entonces dicho lo anterior le doy la palabra ahora a Uriel bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hola muchísimas gracias pues sí me parece sumamente interesante y estoy muy agradecido de estar aquí con todas ustedes platicando sobre este tema sumamente relevante y quisiera agradecer la invitación hecha a llegar al alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados para ser parte de este espacio de diálogo tan positivo y de un tema además que nos parece de la mayor trascendencia transmito también un saludo de parte de nuestro representante en México Mark Manley y un saludo muy especial a la comisionada Rosa Mena y a la relatora Julissa Mantilla es un gusto encontrarlas en la presentación de este informe y de igual manera saludo con mucho gusto a Ana Sainz de Sin Fronteras con quien desde ACNUR hay una amplia cartera de colaboración y finalmente saludo a Graciela y a Daniela agradeciendo nuevamente la invitación transmitida a ACNUR México y felicitándolas desde ahora por el trabajo realizado y bueno en este sentido inicio reconociendo y reiterando el gran valor del trabajo llevado a cabo por la Comisión Mexicana por la Comi en la elaboración de este informe de fronteras invisibles en México me parece que de inicio el trabajo es sumamente positivo porque coloca en la discusión un tema que quizás no ha sido suficientemente abordado en México y de esta manera desde ACNUR felicitamos el importante esfuerzo de la Comisión por alzar la mano en este tema y colocar en el espacio de discusión que pueda incluir a distintos actores creo que nos parece sumamente esencial y positivo que derivado de este informe diferentes actores de la sociedad civil de los organismos internacionales la academia las instituciones gubernamentales impulsen la discusión la discusión de estos temas en beneficio de las personas en situación de movilidad humana y personas con necesidades de protección internacional entonces desde el mandato de ACNUR nos parece además sumamente valioso que el informe integre y ponga un énfasis particular y diferenciado respecto a las personas con necesidades de protección internacional para entender con un poco más de claridad la relevancia de incluir este informe este enfoque especializado diferenciado en el informe de la Comisión Mexicana me gustaría compartir un poco del contexto en México como sabemos México es un territorio de origen de retorno tránsito y destino de migrantes y México en los últimos años se ha convertido también en un país de destino de personas refugiadas de otras partes de la región únicamente como un dato contextual de la situación en el año en curso más de 27 mil personas han solicitado la condición de personas refugiadas ante el gobierno de México y en total tomando en cuenta las personas que llegaron en años anteriores hay más de 50 mil personas que han sido reconocidas como refugiadas por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados entonces se trata de personas que vienen huyendo de la violencia y la persecución y piden poder quedarse en el país para eso para seguir con su vida para tener protección por lo que esta situación muy particular y las necesidades específicas de la población requieren una aproximación sin lugar a dudas peculiar respecto al informe específico el contenido del informe desde el mandato de la ACNUR y desde una perspectiva totalmente apolítica y humanitaria me parecen de suma relevancia algunos de los temas específicos que se abordan en el informe y que pueden tener un impacto sumamente trascendental en personas refugiadas y solicitantes de esta condición hay algunos temas que ya han sido mencionados y resalto y pongo énfasis en algunos en particular el derecho a solicitar y recibir asilo por supuesto y que es abordado en el informe dos el principio de no devolución que ya ha sido bastante puesto sobre la mesa particularmente por la relatora Julissa Mantilla tres la prohibición a la detención arbitraria cuatro el acceso a documentación o una estancia migratoria y el acceso a derechos básicos que devienen de esta la comisionada Arosemena ya ponía énfasis en los derechos económicos sociales y culturales y quinto las causales de retiro de la condición de persona refugiada considero que todos estos temas son de un importantísimo interés y que además guardan estrecha relación entre ellos o bien deben tenerse también muy en mente al momento de hablar de alertas migratorias sin lugar a dudas todos estos temas son de principal interés y preocupación de la CNUR y este informe abre la puerta a ahondar muchísimo más sobre cada uno de estos temas a la luz de procedimientos migratorios debido al tiempo con el que contamos no será posible abordar cada uno de estos aspectos a fondo pero sí me permitiré compartir algunas apreciaciones en torno a los estándares aplicables y recomendaciones de la CNUR pero creo que este es el gran valor del informe que estamos comentando que abre la puerta a discutir mucho más y a meternos en estos temas de manera muy particular a la luz del esquema de las alertas migratorias respecto a la regulación migratoria y de frente a las obligaciones y a los derechos humanos coincido plenamente con la relatora Julissa Mantilla debo señalar que la posición de la CNUR siempre ha sido que la seguridad fronteriza y la protección internacional no son mutuamente excluyentes cualquier persona obligada a huir de la violencia o la persecución debe poder acceder a un territorio seguro y a procedimientos de asilo justos, eficientes, humanitarios y sin obstrucciones en este sentido quisiera recordar el carácter declarativo de la condición de persona refugiada es decir que las personas solicitantes de asilo pueden ser refugiadas y no deben ser devueltas o expulsadas en espera de la determinación final de su condición esto no significa regresar esto no solo significa regresar a su país de origen sino también a cualquier otro lugar donde su vida integridad o seguridad estén en riesgo incluyendo también la posibilidad de devoluciones en cadenas respecto al derecho a solicitar y recibir asilo me parece que es bastante bien abordado en el informe de la comisión pero me gustaría resaltar que a la luz de los estándares internacionales que han sido muy claramente desarrollados por la comisión interamericana aquí presente y también por la corte interamericana por supuesto está el caso familia Pacheco Tineo y la opinión consultiva 2518 el derecho a buscar implica permitir solicitar asilo y necesariamente esto incluye el no rechazo en frontera o devolución sin un análisis adecuado e individualizado y además con las debidas garantías y un segundo punto es que involucra el acceso al procedimiento y esto también a su vez implica una correcta evaluación del caso en específico mientras que el derecho a recibir está íntimamente relacionado con la naturaleza declarativa que ya mencionaba sobre la condición de refugiado de persona refugiada y en donde los estados deben otorgar esta protección internacional siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones para que se pueda brindar de esta manera los estados deben regular e implementar los conceptos de procedimientos de cualquier procedimiento migratorio pero particularmente ahorita nos referimos al tema de alertas migratorias asegurándose que las personas puedan acceder al procedimiento pero antes al territorio por supuesto de que se trate resalto también los principios interamericanos que ya fueron mencionados por la relatora Julissa Mantilla en este punto porque se reconoce además una obligación muy clara de los estados de identificar de garantizar la pronta identificación y referencia a las autoridades competentes de asilo como una obligación positiva a cargo de los estados que implica una necesidad adicional de identificar proactivamente estas necesidades respecto al principio de no devolución creo que ya fue bastante bien abordado y únicamente resaltar la relación que tiene con el derecho a buscar y a recibir asilo y que una persona no puede acceder a la protección si se le devuelve al país de origen o a otro país en donde su vida libertad e integridad corran peligro respecto al tema de acceso a documentación y a una estancia migratoria el hecho de que el tipo de situaciones planteadas en el informe de la comisión puedan afectar o impedir el acceso a documentación migratoria es sumamente relevante porque constituye la puerta de entrada al ejercicio de derechos básicos para las personas estamos hablando del derecho a la salud el derecho a la educación al trabajo incluso a situaciones muy concretas y muy de la vida diaria como abrir una simple cuenta bancaria entonces creo que hay el énfasis de la relación y la puerta de entrada que mencionaba entre contar con una documentación con una estancia migratoria para acceder a un sinnúmero de derechos en el tema de detención que creo que también es muy relevante resaltar bueno la posición de la ACNUR y los estándares internacionales aplicables requieren que cualquier tipo de detención se use como un último recurso y siempre que exista un objetivo legítimo que sea proporcional y necesario en el caso específico por lo que situaciones que implican una detención indefinida o prolongada o automática difícilmente son compatibles con estos estándares internacionales en el caso de niños niñas y adolescentes que también ya ha sido levantado y puesto sobre la mesa en las intervenciones previas hay un paso muy importante en México con las reformas recientemente aprobadas el año pasado estableciendo la prohibición de detener a niños niñas y adolescentes acá sería me parece muy 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 interesante la información que nos nos comparten en el informe por parte de la comisión mexicana donde se hace referencia a que ciertas alertas migratorias habrían sido otorgadas respecto a niños niñas y adolescentes llamando a la necesidad de determinar cuáles son las razones y la necesidad del involucramiento de las procuradurías de protección a niños niñas y adolescentes de tal manera que creo que hasta ahora es importante resaltar que los estándares internacionales aplicables y nacionales son los mismos que conocemos son bastante claros las limitantes ahí están y se trata únicamente de tenerlos como punto de partida frente al análisis de cualquier tipo de situación incluyendo el tema de alertas migratorias para finalizar me gustaría mencionar un poco sobre las causas de retiro de protección internacional que se mencionan en el informe referencias en cuanto a las causales de exclusión de revocación del estatus de la condición de refugiado en cuanto a las cláusulas de exclusión me gustaría mencionar que estas deben aplicarse de manera escrupulosa para proteger la institución del asilo y dadas las graves consecuencias que implican la figura de la exclusión de protección internacional es importante aplicarlas con cautela que implica esto que siempre se realizará de manera restrictiva y tras una valoración plena de las circunstancias individuales del caso además importante resaltar el estándar probatorio que debe llevarse a cabo se requieren pruebas claras y creíbles que no sea de recurrir a pruebas secretas ni valoradas a puerta cerrada como lo mencionan las directrices del ACNUR sobre este tema y cuando estén en juego intereses de seguridad nacional esto sin duda puede protegerse introduciendo salvaguardas procedimentales siempre y cuando se respete también el derecho de la persona solicitante al debido proceso que ya ha puesto mucho énfasis la relatora Juli Samantilla y en cuanto al tema de cancelación y revocación solamente mencionar que la cancelación por supuesto que procede cuando se llevó a cabo una determinación de la condición de refugiado de manera errónea y esta información solo sale a la luz de manera posterior y la revocación sucede cuando 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 un crimen internacional un crimen que no es consistente con los objetos y fines de principios de las Naciones Unidas se lleva a cabo de manera posterior a la determinación de la condición de refugiado importante resaltar esto porque cuando se comete una una conducta delictiva grave ya que se cuenta con la condición de persona refugiada entonces aplica la legislación nacional y por ende no puede ser aplicada la figura de revocación esto tiene total relación con la excepción de las obligaciones de no devolución de los estados respecto a la amenaza y a la seguridad que se contemplan en el artículo 31 y 32 y 33 perdón de la convención de 1951 sobre el estatuto de las personas refugiadas y acá creo que tiene toda relación con el informe porque al igual que cualquier excepción a las garantías de derechos humanos estas se deben interpretar de forma restrictiva y observando plenamente el principio de proporcionalidad y por lo tanto es necesario demostrar que el peligro que representa la persona refugiada es suficiente para justificar la devolución entonces el peligro en cuestión debe afectar directamente al país de asilo y asimismo el peligro debe ser muy grave y la valoración por supuesto del grado de peligro debe estar fundamentada en principios razonables y por lo tanto debe estar respaldada por pruebas confiables y convincentes entonces creo que hasta ahí me quedaría en los puntos de fondo sin lugar a dudas creo que podríamos ahondar muchísimo en cada uno de estos temas y eso es reitero lo que parece muy positivo del informe que da entrada a estas discusiones más a fondo y de nuevo un reconocimiento al trabajo de la comisión de nuevo por el tiempo el análisis la documentación y además por la representación y acompañamiento de los casos que se han llevado sobre estos temas muchas gracias muchísimas gracias por tus comentarios Oriel precisamente en esta labor de representación de casos en esta batalla que Graciela comentaba quedamos todos los días respecto a este tema hemos tenido compañeros compañeras invaluables con quienes hemos colaborado para poder entender mejor este fenómeno y poder pues dar estas batallas de mejor manera y por eso me da muchísimo gusto darle la palabra ahora a Ana Saiz directora de Sin Fronteras que es una de las organizaciones con quien más hemos trabajado este y que tiene también toda la experiencia del mundo en el tema adelante Ana bienvenida muchas gracias Daniela la verdad es un honor para mí compartir esta mesa virtual con las relatoras que gusto siempre es un placer estar con ustedes y contar con su atención y su apoyo y bueno con Uriel también un colega con el que muy frecuentemente trabajamos de ACNUR y bueno pues primero quiero felicitar por este estupendo trabajo pues primero que nada pues a Daniela Gutiérrez a Daniela Reyes y pues a Daniel a Daniel Mata pues con quienes hemos tenido este gran honor de colaborar ya desde hace tiempo quiero hacer extensiva esta felicitación a Graciela Rodríguez y a todo el equipo de la Comi por su trabajo incansable y constante para visibilizar lo invisible como estas arbitrariedades y violaciones a derechos que se dan en las fronteras y en muchos otros lugares de este país uno de los grandes retos para las organizaciones de la sociedad civil que atendemos el tema de la movilidad humana es precisamente el tema de las alertas migratorias el cual pues está identificado en este informe como fronteras invisibles y que nos lleva a reflexionar sobre las múltiples vulneraciones a derechos que sufren las personas migrantes y aquellas sujetas de protección internacional e incluso las personas mexicanas y aquí me voy a detener en un caso cercano para mí y es de un par de menores que estuvieron detenidos menores mexicanos que regresando de un viaje viajando solos fueron detenidos ya en el aeropuerto de México por horas estuvieron privados de la libertad seis horas incomunicados cuando su mamá siendo abogada trataba desesperadamente desde afuera del aeropuerto de comunicarse con ellos de pedirles que le comunicaran no había manera y la mamá siendo abogada de otras materias no entendía que esto pudiera estarle sucediendo a sus hijos simplemente por una alerta de tipo familiar que estaba ahí impuesta contra ellos pero además tan inoportuna que se les aplica esta retención esta privación de la libertad ya que están regresando a México o sea no tiene ninguna lógica ni ningún sentido y me quise detener en la mención de este caso porque me parece muy representativo a la arbitrariedad a la que están sujetas estas alertas migratorias y a la falta de proporcionalidad y sin sentido yo no creo que estos dos menores fueran de ninguna manera una amenaza a la seguridad nacional de este país entonces creo que tanto las relatoras Julissa como Esmeralda han platicado particularmente estas vulnerabilidades en cuanto a las personas migrantes y a los niños y niñas en movilidad y creo que por eso es ilustrativo pensar también en este caso de personas mexicanas que también sufren de estas arbitrariedades ahora la lectura de este informe resulta sumamente interesante e ilustrativo y nos permite identificar de una manera clara y precisa cuál es el problema raíz de las alertas migratorias aceptando el poder de los estados para establecer controles necesarios para garantizar la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos dentro del territorio y que se comprende en sentido amplio de la idea de soberanía nacional poniendo como ejemplo los controles de verificación migratoria que buscan asegurar el cumplimiento de las reglas mínimas por parte de las personas extranjeras que ingresan a este país pero como bien lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la voz estos controles tienen que ser proporcionales y tienen que perseguir fines legítimos y es lo que nosotros vemos que no sucede en esta área invisible que son las alertas migratorias es importante destacar que el tema que da origen a este informe se comprende a partir de las prerrogativas reconocidas a nuestro país como estado soberano para mantener la integridad y seguridad de sus fronteras tema que afecta ya en la práctica a tres puntos fundamentales en los que me quiero detener aparte de reconocer los que ya se han mencionado antes en la mesa la seguridad nacional la misma que sobrepasa en grandes términos el tema de la seguridad humana el control de los flujos migratorios y el respeto y protección de los derechos humanos es el motivo por el cual nosotras como organizaciones de la sociedad civil hemos optado por la defensa de este tema ante múltiples instancias las cuales nos han podido dar cuenta de las violaciones a derechos humanos que suceden después de la adjudicación de una alerta migratoria tales como el derecho a la dignidad humana a la seguridad jurídica al debido proceso a tener acceso a un recurso efectivo como lo marca el propio artículo 25 de la convención interamericana a la libertad personal al acceso a la justicia a un trato digno el acceso a la información y en algunos casos a los intereses superior de niño niña y adolescente de personas migrantes y aquellas con necesidades de protección internacional incluso de niña mexicana este informe nos lleva a identificar las causas por las cuales suceden estas violaciones a los derechos humanos cuando una alerta migratoria aparece en la vida de las personas y que afecta muchas veces a grupos familiares demostrando que dichas violaciones ocurren debido a la creación modificación y cancelación de estas alertas migratorias que no se encuentran debidamente reguladas en el orden jurídico mexicano este documento permite ilustrar mediante múltiples casos la realidad que viven miles de personas y se evidencia estas prácticas transgresoras cometidas día por día por las autoridades migratorias una parte que me pareció particularmente fascinante y me voy a detener porque no lo hicieron mis antecesoras es entender un poco todo el entramado y la relación entre estas distintas instancias que tienen que ver con la seguridad nacional de un país y cómo se comparten estas relaciones entre países como Estados Unidos y Centroamérica en el caso concreto de México que fue verdaderamente una parte cuidadosamente relacionada en el informe y que vale la pena detenerse porque son instancias que no son tan visibles muchas veces incluso a nosotros defensoras y defensores de derechos humanos por lo que me parece de particular interés el informe que hoy presenta la Comi es reflejo de un amplio esfuerzo por documentar desde una visión histórica y jurídica la relación entre migración y seguridad un binomio que en la actualidad parece indisoluble y que se manifiesta en la problemática que plantean estas alertas migratorias en este sentido destaco aspectos que me parecen muy valiosos de este informe primero que es el primer análisis del sistema de alertas migratorias y no por ello resulta endeble sino por el contrario nos presenta un panorama muy completo en la materia segundo este panorama incluye un recuento histórico del enfoque de securitización de la migración aunque las personas extranjeras han sido históricamente asociadas con amenazas desde discursos ultranacionalistas el parteaguas que supuso el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 que nos demostró la fragilidad de la política migratoria en el mundo y tres se incluye el análisis jurídico detallado respecto de las normas jurídicas que regulan la materia de las alertas migratorias este análisis no solo aporta operadores jurídicos sino también puede constituir una importante herramienta para las personas migrantes y refugiadas y afectadas por este tipo de sanciones ahora quiero resaltar este anuncio que nos hacía Daniela la verdad abrir este tipo de talleres es una herramienta invaluable para quienes se vean afectadas por estas alertas migratorias y por supuesto como hemos sido aliadas y se ha mencionado desde el principio cuentan con sin fronteras con todo el apoyo en esta importante iniciativa que anuncian a la par de este informe ahora finalmente los hallazgos del análisis cuantitativo y cualitativo de estas alertas migratorias suman otro elemento a la ya conocida influencia de terceros países en la política migratoria mexicana para el equipo de sin fronteras ha sido muy importante aliarnos con la comi en esta aventura de muchos años sin duda llevar este tema a la audiencia ante la comisión interamericana ha sido como llegar a un puerto en este viaje que sigue y tener este informe nos ayuda a seguir visibilizando las injusticias torturas como lo decía la comisionada Arousa Mene incluso que suceden en estos espacios invisibles que debemos iluminar entre por el bien de todas las personas y creo que este informe echa un rayito de luz a esta a esta área tan invisible de acción de las autoridades migratorias no me quiero extender mucho porque la verdad han tocado todos los temas me parece de una manera muy cuidadosa y que compartimos entonces me me limito a al tiempo para no abusar de ustedes y muchísimas muchísimas gracias y felicidades por este informe muchísimas gracias por tu participación Ana por las participaciones de todas las personas presentes creo que la parte más importante y lo único a lo mejor a lo que podemos llegar en conclusión el día de hoy es que es un tema sumamente complejo toca muchísimas problemáticas es parte de un contexto enorme de cómo se gestiona la migración no solamente en México sino en el continente americano y cómo se relaciona con las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos entonces bueno esperamos seguir discutiendo sobre esto en otros espacios y pasaríamos ahora a la sección de preguntas que nos han ido dejando en la transmisión tanto de Zoom como de Facebook son bastantes y algunas son un poco extensas entonces trataré de escogerlas por lo menos una por persona de las que nos han ido dejando primero por Facebook tenemos un comentario donde Adrián Ojeda nos dice que existen muchos casos donde las alertas migratorias impuestas a personas extranjeras han sido por incumplimientos de terceras personas a la ley de migración y en particular nos comenta que hay empresas que años atrás fungieron como empleadoras de las personas extranjeras siendo que son las que generan o tienen este tipo de infracciones que termina afectando finalmente a las personas que han sido contratadas a las personas migrantes son las empresas que cometen algún tipo de infracción y quien paga los platos rotos son las personas que son alertadas por otro lado tenemos una pregunta de Jessica López en sumo para la relatora Yulisa Mantilla y dice en México uno de los problemas del régimen migratorio es que no contempla la existencia de cortes o salas jurisdiccionales especializadas en materia de migración refugio o movilidad en este sentido pregunta se han elaborado recomendaciones específicas a nivel de la comisión interamericana y de la relatoría para que se trabaje conjuntamente con el poder judicial para analizar y formular vías para la creación de cortes o tribunales que garanticen la imparcialidad y objetividad en la revisión de casos no sé si la comisionada le gusta responder ahora o sí adelante y gracias Daniela mejor de una vez para que no se vayan acumulando porque son como dice bastante extensas bueno en primer lugar quiero recordar que la comisión interamericana en su labor de monitoreo en los informes sobre todo en este informe de bioproceso que quizás podamos poner en el chat o si no de todas maneras está en la página de la comisión más allá de decirle a los estados cómo deben implementar lo que hace es recordar las garantías generales del debido proceso ¿por qué? porque muchas veces no es solamente un procedimiento judicial ni siquiera se llega a lo judicial hay un procedimiento administrativo previo el hecho de por ejemplo poder entrar o no un poco lo que decía Uriel que me pareció muy interesante el derecho a solicitar asilo primero hay que permitir que eso se solicite en esa entrada inicial que es administrativa no podríamos establecer por ejemplo una corte por eso lo que la comisión recomienda es en todos los ámbitos sea corte sea administrativo de cualquier tipo deben garantizarse los principios de debido proceso es decir ya esa esa vinculación del artículo 825 a lo judicial muchas veces solo en lo penal ya está dejada de lado y en ese sentido la recomendación es que el Estado decida implementar como lo tenga bien pero esa implementación tiene que contemplar los estándares internacionales los principios generales estos principios interamericanos de la resolución 4 2019 y recomendaría nuestro informe del debido proceso porque incluso hacemos todo un vínculo entre lo que es el principio de no devolución el no discriminación la garantía del acceso a los recursos judiciales etcétera entonces la recomendación es así bastante amplia en esa línea no es que impongamos porque no podemos tampoco o le exijamos a los Estados para medir el cumplimiento que establezcan cortes pero si hay cortes si establecen cortes deben cumplir los principios interamericanos en general de debido proceso muchas gracias tenemos otra pregunta de Lorena Ortiz que le pregunta directamente a Ana Saiz cómo se logró resolver la detención indebida del caso de niños niñas que mencionaste al principio de tu participación pues es un misterio es un misterio y así se los pongo lo que sí les puedo decir es que los niños a las siete horas lograron salir con la mamá que estuvo todo el tiempo afuera y como les digo es abogada y no entendía para ella no había manera de entender lo que estaba pasando ahora otro asunto interesante es que sucede muchas veces con los aparos que hemos puesto tanto la Comi como Sin Fronteras que en vez de resolverlos el instituto lo que hace es que quita la alerta migratoria y el amparo queda sin materia simplemente entonces es un misterio tanto cómo las quitan como cómo las ponen y eso es lo que hace este informe particularmente interesante que permite entender que es una zona invisible una zona de arbitrariedad y una zona donde suceden torturas claramente por esta situación y qué es lo que pasa el acceso a la justicia es limitado no hay un recurso efectivo y en el momento en que la ponen menos en el momento en que está sucediendo una afectación que pega por ejemplo en la privación de la libertad y la retiran de manera inmediata entonces ya no se solicita un informe justificado ya no se pueden rendir cuentas porque el recurso digamos por el cual se interpuso muchas veces para el juez queda sin materia entonces sí es importante ver que el acceso a la justicia debe abarcar el que dé la autoridad una explicación de por qué sucedió esto y entonces aquí es la importancia de tener una regulación clara unas normas transparentes un procedimiento establecido que sea proporcional y que persiga unos fines legítimos entonces me gustaría contestar la pregunta pero es un misterio por suerte los niños están bien sí muchas gracias Ana tenemos una pregunta también aquí en Zoom de Luis Javier Álvarez que es muy extensa es para las comisionadas y la pregunta dice el litigio nacional para eliminar las alertas migratorias llega a ser muy largo y esto implica que por ejemplo una persona ya reconocida como refugiada pero con una alerta migratoria permanezca en situación irregular durante la tramitación del juicio que puede llegar a durar hasta dos o tres años esta irregularidad migratoria forzada prácticamente anula su vida jurídica en el país y pone en entredicho el goce y ejercicio de sus derechos económicos sociales y culturales potencia su situación de vulnerabilidad y dificulta mucho su estancia e integración en México de forma sistemática el amparo ha demostrado ser inefectivo como ya nos comentaba Ana para remediar esta situación que requiere una protección urgente en especial porque las medidas cautelares que sería la figura de la suspensión en el amparo son siempre negados para estos casos y la pregunta concreta es si el mecanismo de medidas cautelares ante la comisión interamericana es una posibilidad que tendrán las personas reconocidas como refugiadas que se encuentran imposibilitadas para tener regularidad migratoria por una alerta migratoria para garantizar esta regularidad y sus derechos no sé quién de las dos quiera responder yo voy a dejarle la mitad de la pregunta a la comisionada pero parto precisamente con señalar que la situación planteada es lo que decía la comisionada los países los estados se obligan a una respuesta en debido proceso con debida diligencia para que la afectación del derecho no se dé entonces hay una necesidad muy puntual de la exigencia del cumplimiento de esta obligación ahora medida cautelar se la voy a pasar a la comisionada la medida cautelar tiene sus requerimientos sus elementos básicos y lo que habría que evaluar es precisamente en qué condiciones de gravedad de urgencia y de daño irreparable está comisionada esa partecita medida cautelar para ustedes bueno gracias yo quiero recordar sobre todo la parte lo que Daniela leía del escenario que nos está narrando la persona que hizo la pregunta y entonces hay distinguir también un elemento que quizás es necesario tener claro es que no es que como se demoró tanto y como se va a demorar y como entonces hay un procedimiento no se agota ese procedimiento entonces vamos a la cautelar entonces hay que distinguir los procedimientos entre la comisión interamericana lo que puede ser la petición cuando hay una violación de derechos y la medida cautelar en segundo lugar también recordar algo la comisión interamericana no es cuarta instancia es decir perdí a nivel inter entonces voy no y en el caso concreto el tema de la medida cautelar recojo lo que la propia comisionada Darosemén ha dicho las medidas cautelares de la comisión se aplican cumpliendo el artículo 25 del reglamento cuando hay una situación grave de emergencia y un daño irreparable no podríamos nosotras decir se aplican para todas estas circunstancias similares sino que habría que mirar el caso por caso y si en ese caso concreto se logra probar la existencia de un daño irreparable y una situación de urgencia no podemos dar una respuesta así amplia porque sería un poco irresponsable y sería generar expectativas si se cumple este artículo que estoy diciendo el 25 sobre este tema de gravedad y regularidad eventualmente pero habría que añadir caso por caso y por otro lado las medidas cautelares son temporales las medidas que da la comisión no son eternas es más cuando disminuye la situación de emergencia eventual los propios comisionados y comisionadas utilizamos el levantamiento de las cautelares entonces en esa línea habría que mirar específicamente pero sí distinguir y conocer bien los procedimientos nuestro especialista que siempre nos apoya Joao Casagrande que está ahí en el chat él muy juiciosamente ya puso el informe y también puso el correo de la comisión y me adelanto porque vi que había una pregunta sobre una petición de hace varios años ahí también pueden escribir para casos concretos que estén tramitando gracias muchas gracias por su comentario ahora paso con dos preguntas que hacen directamente a la comisión mexicana la primera es Luisa y Pedrosa y nos pregunta que le interesa saber de dónde salió el impulso para realizar el estudio cómo se buscó a las autoras en qué momento se dieron cuenta que era un fenómeno significativo y de dónde vino la iniciativa para investigar esta figura y aprovecho también para dejar de una vez para Graciela una segunda pregunta que también es de Luisi donde nos pregunta si hay evidencia de que el registro migratorio se haya aplicado de forma generalizada y masiva a personas migrantes en un momento puntual gracias gracias Dani bueno en realidad el impulso viene justamente del trabajo que la comisión lleva desde hace muchísimo tiempo documentando los casos y a partir de la documentación de casos en conjunto y en colaboración con otras organizaciones como específicamente y especialmente con Sin Fronteras pues nos dimos cuenta de estos patrones como de comportamiento y entonces en este sentido decidimos a través del propio staff de la Comisión Mexicana en ese entonces y después a través de consultoría en este caso también Daniela Gutiérrez que estuvo elaborando el informe junto con Daniela Reyes y otras personas nos dimos a la tarea de llevar a cabo solicitudes de acceso a la información combinada justo con la documentación de casos que desde la comisión acompañamos y a partir de ahí pudimos pues extraer justamente estas conclusiones que hoy presentamos a partir del informe y en relación con la otra pregunta de si hay evidencia de si hay estas aplicaciones masivas en realidad nosotros tenemos evidencia como lo comentaba al principio de mi intervención que hay un patrón o sea de que aumentaron estas alertas migratorias por ejemplo en 2018 y es justamente coincidente con pues la migración masiva que venía de Honduras entonces esa es como la evidencia que en todo caso podríamos nosotros mostrar a través de este informe que si hubo una hay una relación al menos en ese caso específico y con esto daría la palabra otra vez a la gracias muchas gracias tenemos otra pregunta y esta es para Oriel y es si crees que es posible ponderar una devolución que implicaría sometimiento a tortura en el país de origen pese a tratarse de una norma de yuscoj hola si yo creo que aquí resaltar la aplicación del principio de no devolución como está reconocido en la convención americana por el derecho a la vida y por la posibilidad de que sea la persona sometida a tortura o otros tratos inhumanos degradantes inhumanos degradantes entonces acá lo que lo que lo que requiere el artículo y que también además está reconocido en la convención contra la tortura como una prohibición como una prohibición de regresar a su país de origen a la persona que pudiera someterse es 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 una prohibición absoluta es precisamente una prohibición en donde los estados no pueden devolver a la persona y esto tiene varios matices lo primero que a mí me gustaría resaltar es el principio de no devolución desde el derecho internacional de los refugiados que está ahí y qué implica eso que una persona solicitante una persona refugiada que se comprueba que tiene un temor fundado de persecución no puede ser retornada aparte está el principio de no devolución desde la esfera de derecho internacional de los derechos humanos y entonces ahí aplica la prohibición que comentaba desde la convención internacional contra la tortura y la convención interamericana también y específicamente la convención americana sobre derechos humanos que hace estos dos rubros vida y posibilidad de que la persona sea sometida a tortura a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes entonces es una prohibición absoluta la prohibición a la tortura y también la prohibición de devolver a la persona ahí también es un tema importante sobre la parte de carga probatoria y de un análisis debido que debe realizar cada uno de los estados sobre el posible riesgo al que se le sometería la persona importante aquí destacar perdón que me extienda un poco la posibilidad además de la prohibición de devolución no nada más es al país de origen también en donde pueda correr riesgo la vida o seguridad o libertad de la persona y también posibles devoluciones en cadena que quiere decir eso que una persona sea de vuelta a un país en donde quizás no correr riesgo pero que ahí pueda ser enviada a un tercer país en donde sí sí lo sea gracias qué pena Daniela podría hacer un comentario breve adelante comisionada muchísimas gracias Uriel porque este tema además es fascinante pero solamente recordar que ahora en la última opinión consultiva la 26 de la corte interamericana la corte interamericana hace un listado de las normas que ellos cogen más allá de lo que ya venía diciendo y es muy interesante porque justamente lo está revisando y dice claramente la corte que lo que también se considera es el principio de no devolución incluyendo el no rechazo a la frontera y la devolución indirecta que es lo que dice Ariel pero además clarísimo me encanta esa división de derechos refugiados de derechos internacional y los derechos humanos quería recordar la opinión consultiva 26 porque es reciente salió recién el año pasado y la corte ya lo dice creo que también es un respaldo para lo que se viene trabajando solo eso que depende Muchísimas gracias por el comentario creo que son parte de estas cosas que abonan a la discusión desde una parte muy legal quizás pero que son siempre muy interesantes entonces también muchas gracias a quien hizo la pregunta y nos quedan y nos quedan algunas otras preguntas que son más relacionadas como tal con la regulación y la aplicación de las alertas migratorias entonces tenemos por ejemplo una pregunta sobre si existen ejemplos a nivel regional o en otros contextos sobre procedimientos de alerta migratoria o similares que cuenten con características de publicidad y mecanismos de defensa pronta y creo que ahí me voy a dar la palabra a mí misma para poder responder esta pregunta y si existen ejemplos similares en Europa con las alertas Schengen que están reguladas de manera pública y clara y que prevén algunas salvaguardias para poder combatirlas sin embargo eso es lo que sabemos no podemos llegar a opinar acerca de su implementación que muchas veces es muy importante en cómo se utilizan los mecanismos porque existe la posibilidad de que tengan un uso desmedido y también que sea contrario a derechos humanos entonces existen y son públicas y ustedes la pueden encontrar también hay otra pregunta de Amparo Anguiano donde nos pregunta que bueno nos comenta que las alertas migratorias afectan a muchas personas viajeras turistas por negocios estudiantes y que además de personas migrantes y solicitantes además de las personas migrantes y solicitantes de asilo entonces nos pregunta particularmente qué acceso tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones en las áreas de aeropuertos donde estas personas viajeras son detenidas estas áreas donde las personas son detenidas en los aeropuertos son consideradas instalaciones de seguridad nacional y por lo tanto las organizaciones de sociedad civil no tenemos ningún acceso ni ninguna posibilidad de poder monitorear las condiciones en que las personas se encuentran sin embargo las NDH sí cuenta con esta facultad para ingresar y generalmente cuando nos enfrentamos a un caso de personas que se encuentran ahí detenidas y de alguna forma tuvimos este conocimiento es a través de la CNDH donde podemos monitorear su situación saber en qué condiciones están y algunas veces no siempre establecer contacto con ellas ya telefónica porque estos centros de detención en los puertos de ingreso normalmente implican incomunicación para las personas que se encuentran retenidas en estos espacios y finalmente hay otra pregunta que pide aclarar la diferencia entre una alerta migratoria activa y una inactiva especialmente si el registro migratorio y hay también si el registro migratorio solo puede modificarse o eliminarse por mandato judicial la diferencia entre alertas migratorias activas o inactivas quiere decir o se refiere a si estas alertas están surtiendo efectos normalmente la existencia de registros migratorios permanece pero aunque una persona haya tenido una alerta migratoria durante un tiempo si en esa alerta estaba establecido un plazo máximo para que esta surtiera efectos después de este plazo la misma se inactiva y aunque el registro se mantiene esto no genera repercusiones o restricciones en los derechos de las personas y finalmente sobre el registro migratorio como se pueden modificar la verdad es que como les comentaba Ana Saiz no hay una respuesta porque la ley no prevé un mecanismo por el cual las personas que se encuentran afectadas por una alerta migratoria puedan impugnarla entonces eso complica el trámite si es cierto que en la mayoría de los casos cuando hemos representado a personas que se encuentran en esta situación lo hacemos por vía judicial pero también hemos ido explorando vías alternativas como presentar solicitudes al Instituto Nacional de Migración fundando a medida de lo posible y motivando sobre todo la solicitud y la necesidad que tiene la persona de que se le retire la alerta migratoria por la manera en la que está afectando sus derechos pero lo cierto es que no existe un camino claro todas las vías que hemos utilizado básicamente han sido experimentales porque no teníamos ningún marco de referencia legal para poder combatir estas situaciones y ahí solamente para tratar ya de cerrar un poco este foro y no extendernos demasiado comentar justamente que la parte más importante y una de las más conflictivas en este tema de las alertas migratorias como se ha mencionado es la cuestión de la regulación las alertas migratorias no están contenidas en la ley de migración Graciela lo comentaba el reglamento prevé algunas cosas pero no nos da la pauta para entender completamente desde el ámbito legal a qué nos referimos cuando hablamos de alertas migratorias este tipo de regulación si existe y se hace a través de una circular interna del Instituto Nacional de Migración que ha sido considerada como información de seguridad nacional y es la razón por la que la información no solía ser pública con este informe que presenta hoy la Comisión Mexicana estamos haciendo público este documento que obtuvimos por vía transparencia es la verdad una aportación que nos parece sumamente importante para que todas las personas puedan tener acceso a esta regulación y con esto las herramientas para poder defenderse de una manera más eficaz en estos procesos que afectan tan gravemente sus derechos y aquí y ya dejando un poco muy para el final la pregunta que nos había hecho la comisionada Esmeralda Rosemena sobre qué se puede hacer estamos hablando de todas las problemáticas que tenemos de todo lo que está mal en la regulación de las alertas migratorias pero también tenemos propuestas que están contenidas en el informe pero que yo resumiría en algunos puntos el primero de ellos es la regulación pública y contenida en la ley no podemos seguir trabajando bajo un panorama de una figura que resulta tan lesiva para los derechos de las personas y que no se encuentra debidamente prevista en una ley pero que ese es uno de los puntos más importantes el segundo punto es que esta ley esta regulación no sea cualquier ley que no sea solamente subir esta circular interna del Instituto Nacional de Migración a un rango legal o incluso constitucional sino que justamente se apegue a estándares y obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y que prevea garantías de defensa acceso a la información las garantías del debido proceso que mencionaba reiteradamente la comisionada Mantilla porque son la base de lo que nos permite poder ejercer cualquier derecho de defensa frente a cualquier acto que vulnere los derechos de las personas y creo que una cosa de las más importantes también a resaltar es evitar su uso indiscriminado y arbitrario que también se mencionaba en el panel porque este sistema tiene una justificación y una razón de ser que nosotras desde la comisión reconocemos sabemos que es importante la identificación de riesgos justamente lo mencionaba Ana Saiz todo lo que pasó en Estados Unidos durante los atentados terroristas son una muestra de que es necesario quizás tener medidas de seguridad pero no llevarlo a un extremo que resulta absurdo particularmente porque además de afectar los derechos de muchísimas personas esta aplicación indiscriminada y arbitraria hace que el objetivo principal el primer objetivo de este sistema de identificación de riesgos no se cumpla porque estamos señalando como posibles sospechosos de actos en contra de la seguridad nacional a un número tan grande de personas que eso nos vuelve incapaces de identificar a quienes verdaderamente pueden llegar a ser un riesgo y a quienes se les deberían de aplicar estas medidas de una manera mucho más específica entonces digo esto de manera muy resumida son parte de las recomendaciones que se hacen en este informe y le agradezco muchísimo a la comisionada Rosemena por su pregunta porque es cierto además de todas las cosas que están mal creemos que hay una forma de salida y particularmente nos interesa poder posicionar estas propuestas que tenemos porque como ya lo comentábamos desde el año pasado en la audiencia hay pendiente en el Senado Mexicano una iniciativa para regular incluir estas figuras en la ley de migración y nos interesa mucho que todo este panorama y todo este análisis sea tomado en cuenta para poder hacer un mucho mejor trabajo en la previsión legal de estas figuras yo les agradezco muchísimo a todas y a toda su participación a todas las personas que nos acompañaron por la transmisión tanto en Zoom como en Facebook les agradecemos también muchísimo por su tiempo y su interés en este tema vamos a seguir hablando de esto vamos a seguir teniendo reuniones para platicar con ustedes sobre este tema entonces les invitamos a conocer el informe a seguirnos en redes sociales y estar pendiente sobre los avances que se van presentando en la materia muchísimas gracias a todas y todos gracias a todos felicitaciones realmente un abrazo gracias adiós gracias muchas gracias un gusto gracias 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 gracias